El uso de la voz, el senador Armando Ríos Pitar. Con su permiso, señor presidente, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, queremos señalar que en la construcción de un nuevo pacto entre el Estado y la sociedad, nos encontramos frente a uno de los dictámenes de mayor importancia para algo tan necesario en este momento de la vida nacional, que es la reconstrucción de las instituciones y especialmente de la confianza de los ciudadanos hacia la función pública y hacia la propia clase política. En el ámbito legislativo podemos congratularnos de haber alcanzado acuerdos después de sendas, reuniones de trabajo y después de ya varios años desde que se conquistó el cambio constitucional para darle autonomía a los órganos garantes de acceso a la información. Podemos decir que estos acuerdos nos han permitido dotar al Instituto Nacional de Acceso a la Información y a los sujetos obligados con una herramienta que nos permitirá como Estado combatir la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de la información pública, particularmente en lo referente al manejo de los recursos públicos. Con la aprobación del presente dictamen se inicia el desafío para la construcción de un verdadero sistema de rendición de cuentas entre ciudadanos y gobierno que busque lo que hoy no tenemos, que es un equilibrio y pesos y contrapesos efectivos. La poca transparencia que existe y que prevalece en horagaciones del gobierno federal y la ausencia o ineficiencia, ineficacia, perdón, de los mecanismos de fiscalización sobre las entidades federativas han fomentado ineficiencia, abusos y corrupción, viejos y pesados lastres para la economía y las instituciones en nuestro país y especialmente un enorme lastre para el ejercicio del buen gobierno. En los procesos de construcción de los sistemas nacionales, tanto de combate a la corrupción como de fiscalización, hemos advertido que para su eficaz funcionamiento requieren de un andamiaje jurídico e institucional que garantice al ciudadano el acceso sin restricción a la información pública. Estos sistemas, más que complementarios, tienen que generar una simbiosis porque la rendición de cuentas requiere de que haya transparencia, ahí donde hay transparencia requiere que haya instrumentos de fiscalización y ahí donde hay fiscalización y si se detectan usos irregulares de los recursos públicos tiene que haber combate a la corrupción. La rendición de cuentas no se puede hacer solamente con un instrumento. Hoy tenemos una ley que nos permite un avance significativo, pero hay que recordar que hay muchos elementos del sistema de rendición de cuentas que están pendientes. Queremos señalar que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática incorporó en la discusión temas importantes y significativos, por ejemplo, la prohibición de reservar información en violaciones graves de derechos humanos e información relacionada con actos de corrupción. Obligaciones de transparencia para los sujetos obligados federales, ya sean sindicatos, partidos políticos, grupos parlamentarios o fideicomisos públicos. Claridad en las facultades del Instituto Nacional de Acceso a la Información, integración, facultades, obligaciones, nombramiento, particularmente la definición de conflicto de interés y las causales de remoción o renuncia. Se incorporaron esquemas certeros para motivar la participación ciudadana y avanzar así en el cumplimiento de los compromisos de gobierno abierto y formular políticas que sean proactivas en materia de difusión de la información pública. Un mecanismo de prueba de daño adecuado, conveniente y congruente con la legislación general. Un procedimiento claro y estricto para la clasificación de información, así como diversas disposiciones de transparencia en el sector energético, entre otros alcances significativos. El Partido de la Revolución Democrática reconoce en el proyecto de discusión el concierto de voluntades de todas las fuerzas políticas para avanzar en la reconstrucción de la confianza social en el ejercicio de la función pública en una época de profunda crisis institucional derivada de escándalos de corrupción y conflictos de interés de la clase política. Y subrayamos las importantes participaciones, las importantes aportaciones que hicieron organizaciones de la sociedad civil, porque desde que se hizo el cambio constitucional ir de la mano con estas agrupaciones ha permitido no solamente construir de una manera abierta la ley, una ley de transparencia que busca profundizar precisamente en instrumentos de gobierno abierto, sino mantener una estrecha cercanía en la realización de la ley, que esperamos que se convierta en una estrecha cercanía en garantizar el cumplimiento de la misma. El hacer la ley es un avance, qué bueno que lo estemos logrando, pero tenemos que revisar palmo a palmo que las instituciones que hoy se ven fortalecidas con este cambio legislativo cumplan con las funciones que le están siendo encomendadas. Y esto solamente es posible, compañeros y compañeras, si las legisladoras y los legisladores mantenemos esa dinámica de acercamiento, ahí donde la autoridad no cumpla, tenemos que utilizar la propia ley, sea a través del Poder Judicial o a través de algún otro instrumento, para garantizar que los alcances que hoy estamos celebrando se lleven verdaderamente hasta sus últimas consecuencias. Por ello, advertimos la insuficiencia denunciada por ciudadanos y organizaciones no gubernamentales de los canales de participación en el escrutinio público y denuncia de actos de opacidad y de corrupción, cuestiones que tienen que ser fortalecidas con este ordenamiento sin duda alguna, pero con los grandes pendientes que aún nos quedan. Estamos hablando de que frente a escándalos como el de Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanguato o la fuga del Chapo, que son los temas que recurrentemente nos recuerdan la fragilidad del Estado mexicano y de las instituciones, hoy tenemos que mantener una marcha de trabajo para conquistar una ley de archivos, una ley que proteja los datos personales, pero también todo el andamiaje que le dé verdadero sentido y consistencia al Sistema Nacional Anticorrupción. La parte de responsabilidades de los servidores públicos, una nueva ley de obra pública, declaraciones patrimonial, fiscal, intereses que puedan ser publicitadas obligatoriamente por todos los actores públicos, así como el tema de delatores y la responsabilidad penal de personas morales, son lo que nos permitirá, junto con la ley que hoy estamos por aprobar, tener un sistema de rendición de cuentas. La única forma, compañeros y compañeras, en la que será posible recuperar la confianza en las instituciones del Estado mexicano, será así, con un nuevo andamiaje legal como el que hoy estamos discutiendo, pero especialmente exigiéndole a la autoridad que cumpla con lo establecido por la ley. El problema de la corrupción es un problema que tiene otra cara en la misma moneda, que es el de la impunidad. Y hoy el gran pendiente, compañeros y compañeras, no es que avancemos en una legislación de transparencia, sino que garanticemos que se cumpla cabalidad y para ello tendremos que votar el día de hoy, pero mantener esa misma dinámica de trabajo relacionándonos con la sociedad que ha participado en la elaboración de la misma. Es cuanto, señor Presidente.